Padre, yo te pongo en tus manos, hazte en mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias Padre. Padre, yo te pongo en tus manos, hazte en mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias Padre. La oración sigue el ritmo del corazón, sístole y diástole, dar y recibir. La oración es como un quirófano donde todo es limpieza, silencio y atención. El bisturí es la palabra de Dios, el cirujano es el Espíritu Santo y nosotros el paciente. La oración no termina cuando me retiro de la capilla o de la habitación donde estoy, sino que continúa a lo largo de toda la jornada y se va dando cada vez que comparto con otra persona lo que Jesús me ha dicho. Para Jesús, la oración era el pan de cada día y eso mismo quiso que fuera para sus discípulos. En este evangelio encontramos una hermosa cátedra sobre el qué es orar, cómo orar y para qué de la oración. Todo resumido en la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro encontramos doce versos que forman siete peticiones, dos números perfectos, tres que se refieren a Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y cuatro, que conciernen a los hombres, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al recitar el Padre Nuestro, Jesús nos está diciendo qué es la oración. Una relación tú a tú, cercana, amorosa, corazón a corazón, con su Padre. Jesús disfrutaba de estar con el Padre. Ese Padre de todos, del bueno y del malo, del fariseo y del publicano, del niño y del anciano. Un Padre lleno de ternura, conocedor de las necesidades de sus hijos. Mucho le debía costar a Jesús que el derecho a la salvación estuviese reservado solo a unos cuantos, que se excluyeran a los más pequeños y que la relación con Dios se asentara más en la ley que en el amor. Orar es estar en casa, en el hogar, con el Padre de todos. Por eso, así te puedes relacionar con Él. Padre, Padre mío, Padre nuestro. En esta oración, también Jesús nos dice por qué orar. Jesús no solo repetía oraciones, sino que vivía en una continua actitud de oración. Él era el hombre orante, el hijo que continuamente se relaciona con el Padre. Y por eso también nos enseña el por qué de la oración. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué tenemos que orar? Fueron 30 años de vida oculta. Jesús echaba raíces en su relación con el Padre y en la misión que tenía por delante. La oración ilumina nuestros pensamientos y nos conduce en el discernimiento de lo que debemos hacer. La oración nos ayuda a echar raíces, porque un árbol no se improvisa. Su follaje y sus frutos no se dan de la noche a la mañana. Necesitan tiempo y dedicación. Sin la oración no tendríamos la fuerza para avanzar en el camino, ni estaríamos dispuestos a asumir las cruces y los tropiezos que nos vienen cuando nos decidimos a amar. Separados de la fuente nos secamos, nada somos. La actitud orante de Jesús también nos enseña el para qué de la oración. Si Dios es el centro de nuestra vida y es a Él a quien adoramos y glorificamos, todo lo demás se nos dará por añadidura. El pan de cada día, el perdón de los pecados, el no caer en la tentación y el ser liberados de todo mal. La oración nos centra en lo verdaderamente importante. Oramos para recibir y dar amor, para parecernos más a Jesús y para gritar desde los terrados todo lo que hemos oído en el silencio. No hay acto más humano y más divino que la oración. Al entrar a nuestra pieza privada y cerrar la puerta, nos vemos sorprendidos por el beso y el abrazo del Padre, que se goza de vernos y simplemente estar. Con una confianza infinita Porque tú eres mi Padre Porque tú eres mi Padre Porque tú eres mi Padre Padre, yo me pongo en tus manos Hace mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy gracias Padre Porque tú eres mi Padre Porque tú eres mi Padre